La mañana de este viernes se reportó una volcadura a la altura de las calles Luis Peña y el Alamillo sobre la avenida de las Industrias al norte de la ciudad, donde la conductora de una Forescape color verde circulaba a exceso de velocidad, por lo cual perdió el control de su unidad para luego brincar el camellón y quedar en sentido contrario. Asimismo no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales. Al lugar acudieron agentes de vialidad quienes se encargaron de levantar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades. Informo, desde el lugar de los hechos, TV Diario.